Moroco, actualmente estás en Es Show o El Musical, pero ¿cuántos programas has estado antes de llegar a Es Show o El Musical? Fíjate que desde que entré en la empresa en 2003, yo entré directo a radio, pero de ahí estuve colaborando un tiempo en TV2 con Laura G. En TV2. Sí, y ya después todos me conocieron en Milenio y en Telediario, pero... ¿Tú qué hacías con Laura G.? Lo que pasa es que entré con los chisqueados, Alex y Daniel, y ellos tenían una cápsula en TV2 los lunes, y pues me invitaron, como que íbamos al relleno y ayudarles, y ahí nos quedamos un tiempo. Y ya después, le dió un chispón, yo me quedé en radio, y pues de repente, pues cuando era volumen 4, ¿no? Sí, 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 volumen 2, no sé. No, no, ya lo... Ya llegaste al volumen 4. Sí, este, me fui metiendo como la humedad, y ahí me quedé. Poquete, poquete, ya te quedaste. ¿Qué son los chisqueados? Los chisqueados, bueno, lo que pasa es que cuando estás chisqueado es como cuando estás como que loco, zafado, algo así, ¿no? Ah. Y eran dos locutores, Alex y Daniel, que les mando un abrazo muy fuerte, y... El programa se llama Los Chisqueados. Que vas a aprender acá. Ah, muy bien, muy bien. Y ahí, eh. Y me dicen radio, pero ¿cómo te has sentido en televisión? ¿Te gusta estar a cuadro? Fíjate que me siento incómodo. ¿Por qué? Por mi cara, yo... Nada más por eso, me siento algo incómodo. Ah, qué buena foto. Ahí te platicamos de eso. ¿Qué te pasó ahí? No, ¿qué me sigue pensando? Pero sí, la verdad, le hayas el gusto. Yo, desde niño, quise ser locutor. Me gustaba mucho escuchar RG, en aquel tiempo, en los ochentas, era rock, rock grande, se llamaba, por eso era RG. Sí, 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 sí. Después, D99, y eran las estaciones que a mí me gustaba escuchar. ¿Qué locutores escuchabas? En aquel tiempo estaba Adrián Peña, que fue el que metió a D99. Me tocó escuchar a Ricky Toraya, a Carmen Cruz, a Carlos Garza. Iván González también, ya después, en los noventas, que me tocó trabajar con él. Un buen tiempo, ¿no? Y, pues, también fue, como la humedad me fui metiendo. Te fuiste metiendo. No, es el talento. Es el talento, es la agilidad mental que te caracteriza. Y sobre todo, los conocimientos que tienes musicales. Grababas, y lo hemos platicado tú y yo en Carnes Asadas, grababas con una, pues, con una grabadora, valga la redundancia, una grabadora del radio para poder escuchar de nuevo las canciones. Sí. Te tocó esa época. Tengo muchos cassettes, este, ya, digo, mi esposa, yo creo que ya se fastidia de tantas cosas que tengo ahí en casa. No soy acumulador, pero tengo periódicos cassettes. Pero, ¿qué es eso? El Efe, ¿no? ¿Sí es acumulador? Sí. Sí, es. Aquí está. Te están quemando, sí. Sí, de hecho, me dice mi Gabriel, el más pequeño, compra otra casa, papá. Para tus cosas. Para tus cosas. Sí, pero sí, me gusta. Tengo muchos cassettes todavía ahí que funcionan, que sirven, que son, este, que tienen música con incluso la voz de locutores. Cuando vino Pablito Ruiz, Moroto trajo un cassette que nunca abrió de él para que se lo firmara. De Marcos Azules desde 1991. Sí, señor. Pablito Ruiz. Sí. ¿Qué dices? Le agarraste, sí. No, casi. No podemos contarte lo que pasó detrás de cámaras, pero se fue muy contento. Fue, ¿cómo se le llama? Unboxing. No lo besó porque no lo dejamos. Por eso te decimos todo. Sí, no, su representante se lo llevó. Y antes de que pasara, oh, papá, él me ha besado. Tienes un grupo musical también. Ahorita, sí, con Fernando Duñoz, mi compadre, Ripoff, se llama el grupo, es por hobby. Pero, pues, nos contratan y nos pagan, pues está padre. Entonces, a todo dar, ves que me la pasé años cantando en bares como trabajo, llega un momento en que ya te fastidias, te fastidias mucho y aguantar borrachos también. ¿Mande? Mejor que sí. No, me voy a reconocer a otro lado. Mejor que me aguanten a mí. Sí, mejor que me aguanten a mí, no en otros lados. Pero, diles que canta, digo, para todos los que no conocen Moroco, canta... Van a pensar que cantas a lo mejor pop, digo, tienes cara de pop. O trova. No, qué feo. O trova, pero no cantas. Fíjate que llegué a cantar pop en el barrio antiguo. ¿Le crees? No. No, es en serio. ¿Cómo ven, Lili? ¿Tiene cara de pop? ¿De qué tiene género? ¿Tiene cara? Tiene cara como de las canciones de mi querido Nicho Hinojosa. Sí, trova, no. Trova, no. Trova, va. Eso estuvo mi guitarra. Digamos que está a 180 grados para el otro lado. No, no. Hard rock, heavy metal. Dead metal y black metal es lo que he cantado. Un agudo, por favor. Regálanos un agudo. Qué rudo. Un agudo como este. Ándale. Voy para cantadísimo, Junior. El siguiente cantadísimo. Senior, senior. No, no. Es de botones. Oye, Lili, ¿qué música te gusta a ti? Ay, pues me gusta la balada romántica. Me gusta el rock and roll. Justo lo que le gusta a Monoco. Sí. Tengo discos de Yuri. La cumbia. Tengo discos de Luis Miguel. Ya dijiste de Pablito. De Pablito Ruiz, sí. De Daniela Romo. Sí. Pero la cumbia también tengo de Bronco. ¿De Selena no tienes? De Selena no, pero tengo del grupo Ladrón. No me quieres las dinos. Los dinos. Por ahí algo de los dinos. No, fíjate que ya no alcancé a comprar de los dinos. Osorio, ¿a ti qué música te gusta? Me gusta mucho la pop. Pop. Romántico. ¿Has ido a escuchar cantar y ver a Miguel de Monoco? No me he invitado. ¿No lo has invitado? Lo he invitado. No, ¿verdad? No, no. Es cierto. Es que no estaba cantando. Ah, por eso. ¿O te da pena que te vea? No, no, no. No me da pena. No. Pues si me diera pena, no. Que te vea cantar. Ah, ah, ah. Ok, ok, ok. No, no, para nada, para nada. Digo, pues lo he hecho próximamente en su bar favorito. Esto, amigo, te tiene que perdonar si cantas mal. Pero se juntan a ensayar, es más un hobby. Fíjate que, no sé cuándo coincidimos, porque, de hecho, ayer uno de los guitarristas del grupo estuvo con Laureno Brizuela, tocando en Cantadísimo Junior, pero está Fernando Núñez, nuestro compañero en la batería. En batería, clásico. Está los hermanos Iván y Adán Moreno del grupo IRA, que ellos, bueno, pues lo que es el underground en el metal aquí en México son muy conocidos, incluso en Europa también. Y está Martín McFly, Martín Cavazos en la guitarra, Luis Rodríguez, el teclas, en los teclados, obviamente. Y, bueno, ahorita nos está haciendo un parito, este, el hoja en el bajo, mientras los hermanos Moreno tienen unos compromisos. Pero nos juntamos, sacamos unas canciones, oye, pues, ¿qué te parece tal? Proponemos. Y, por alguna razón, ha salido de que la gente, como conoce a Fer Núñez, como conoce a mí, a Fer Núñez por Clásica, a mí por D99, por Multimedia Televisión, oye, quiero que toquen, los quiero ver, ¿dónde los podemos ver? Y hemos tenido bares llenos para irnos a ver, tocar covers, cosas que hacemos por diversión. Claro, pues, a todo dar. Y le gusta a la gente. Pues, muy bien. Necesitamos ir a una pequeña pausa.